A ver, a ver, ¿cómo es que hacen los youtubers famosos cuando van a decir algo serio? Así Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Camilo Marín o el viejo Cami, si ustedes ya me tienen más confianza Y hoy quiero hablarles de un tema que me ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza Hace unas semanas, Juan Chocebe publicó un video en el que hablaba del documental del que todos los youtubers estaban hablando Y revisando mi Netflix me encontré con Social Dilema Un documental en el que varios tesos duros de las redes sociales como ex trabajadores de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Pinterest Y bueno, en fin, de todas las redes sociales, inclusive de Gmail Con inventores de herramientas que usamos todos los santísimos días Como el botón de me gusta, vicepresidentes de ingeniería, directores de monetización, jefes de producto Estoy hablando de que no son cualquier persona que se encontraron en la calle para entrevistar Bueno, resulta que este documental habla de cómo estos personajes están preocupadísimos Por la forma en la que ustedes y yo utilizamos las redes sociales Y cómo pensaban que estaban haciendo algo bueno Pero en realidad las redes sociales tomaron vida propia y se salieron de control Paralelo a este documental hay una historia alterna de una familia que juega a ambientar todo el tema del documental Y las redes sociales Y nos muestra cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con sus dispositivos Cómo se relacionan con las redes sociales El documental, que no se los quiero spolear mucho porque me gustaría que fueran a verlo Y no, Netflix no me paga esto, yo no soy nadie para Netflix Habla de un montón de problemas y cosas que están sucediendo hoy en redes sociales de las cuales somos testigos Noticias falsas, escándalos, insultos a otras personas, robo de tus datos personales, polarización de partidos políticos Adicción extrema a estas nuevas tecnologías e incluso hablan del hackeo de las elecciones Algo que me llamó mucho la atención y de lo cual no tenía ni la más remota idea es que en cuanto a cirugía plástica se refiere Los profesionales de la salud crearon un nuevo término El trastorno dismórfico de Snapchat ¿Pueden creer que hay personas que quieren parecerse a sus fotos con filtro? La preocupación de todos gira además en el hecho de que estamos viviendo en la era de la noticia falsa Pasamos de utilizar las redes sociales para brindar información Solamente para brindar desinformación The Social Dilemma nos deja ver no solamente que estas cosas están sucediendo Sino que planta la pregunta de ¿Por qué pasan? Bueno la mayoría de profesionales que están siendo entrevistados Se ponen de acuerdo en una cosa Y es que más gente debería saber lo que ocurre adentro de estas compañías Uno de los personajes que más me llamó la atención fue Tristan Harris Un ex empleado de Google Y que además es considerado la conciencia de todas estas empresas Tristan nos cuenta cosas como la preocupación de todas las personas adentro de Google Acerca de la apariencia y los colores que debería tener Gmail Pero a él le preocupaban más otras cosas Como el hecho de que 50 diseñadores estén afectando las decisiones de 2 mil millones de personas Y que todo el tiempo hagamos cosas en estos aparatos Solamente porque ellos nos dijeron que las cosas se deberían hacer así En el documental se entrevistan a muchísimas personas importantes en el medio Pero hay otro que también me llamó la atención Se trata de Baron Liner Considerado el padre de la realidad virtual Y quien nos sugiere a todos en su último libro Que nos deshagamos de todas las redes sociales Que las borremos Que las eliminemos Para este momento del documental Ya me empezaba a dar cuenta De que hay muchas cosas que están mal dentro de las compañías de redes sociales Y es que al parecer debe replantearse la ética al interior de dichas empresas Baron Liner nos habla de como todas las compañías de Silicon Valley Lo que venden son a sus usuarios En este caso nosotros somos el producto Y lo que están vendiendo es nuestra atención O sea que lo que están buscando es que no dejemos de ver la pantalla en ningún momento Y yo me pongo a pensar ¿Acaso yo soy uno de esos que no deja de ver su pantalla? Y la respuesta es sí Sí amigos durante mucho tiempo he pensado que tengo un verdadero problema con mi teléfono Pues no puedo dejar de mirarlo Me ha pasado como creo que ustedes también Que muchas veces ni siquiera llegan notificaciones Y levanto para mirar que está pasando Eso quiere decir que estas compañías están pagando para que les regalemos nuestra vida Y es que nada más hay que tener en cuenta Que estas compañías tienen tres objetivos básicos Uno lograr atención Que pasemos todo el día haciendo scroll Dos crecimiento Que nosotros recomendemos la red social para que puedan llegar más personas a unirse ¿Cuántas veces le has compartido alguna red social a un amigo? Y tres publicidad Que es obtener dinero de todo el tiempo que estamos viendo las redes sociales Y por ende observando ciertos anuncios Y ahí nos tienen una vez más enganchados Todo el día revisando tus redes sociales Entonces nos desconectamos de los que están cerca para conectarnos ¿Con quién? A esta tecnología persuasiva Se le suma un diseño aplicado para modificar nuestra conducta Algo a lo que le llaman reforzamiento positivo intermitente Y que funciona básicamente como las máquinas tragamonedas Así que constantemente nos están reprogramando para seguir subiendo el dedo Pues nunca vamos a saber lo que nos vamos a encontrar debajo Nos manipulan para captar nuestra atención Ya que cada vez que bajamos tenemos un golpe de dopamina Al encontrar un contenido nuevo Y según lo que nos cuentan estos mismos personajes entrevistados Es algo que fue diseñado para lograrlo No fue un accidente Así que si en este punto usted se sintió como una rata de laboratorio Efectivamente lo somos Nos cuentan de todos estos experimentos de comportamiento Que son testeados continuamente con algunos usuarios Y que están basados completamente en psicología pura Buscando explotar nuestras propias debilidades Y ofreciéndonos ese poquito de dopamina como premio Y así tenernos constantemente girando la rueda Como el hámster Algo que me llama mucho la atención Es que se habla de cómo pasamos de la tecnología basada en herramientas Que nos ayudaban a la tecnología basada en la adicción y la manipulación Por ende las redes sociales no son una herramienta Ya que no están ahí disponibles para cuando nosotros las queramos utilizar Sino que por el contrario nos piden que realicemos acciones Las mismas personas que estuvieron detrás de la creación de estas redes sociales Nos hablan un poco también de sus propias adicciones Y de cómo no podían dejar de dar scroll en Pinterest o en Instagram O inclusive de mirar el correo una vez llegaban a la casa Luego de estar todo el día trabajando detrás de bombalinas Y no podían controlarse incluso teniendo pleno conocimiento De cómo ellos estaban modificando nuestro comportamiento Y es entonces cuando llegamos a un punto definitivo para este video Dentro del documental Lo que me trae hoy hablarles de este tema Y es que un buen día los personajes de nuestra historia alterna Deciden dejar sus celulares A un lado durante una cena Guardan los dispositivos móviles dentro de una caja de plástico Que se abrirá pasada una hora Pero es la más pequeña de la casa la que no puede resistir la tentación Y no sé si ustedes estén de acuerdo amigos Pero es una escena que he visto repetirse muchas veces Y no solamente con niños El caso es que producto de esa desesperación y ansiedad La niña le pega un martillazo a esa caja sacando su celular Por ende el del hermano mayor termina con la pantalla rota Y la hermana mayor que es la única que no utiliza dispositivos móviles Ni smartphone ni anda conectada en redes sociales Reta al muchacho a durar una semana sin utilizar sus redes sociales o su celular A cambio la mamá arreglaría la pantalla o le compraría un celular nuevo No recuerdo muy bien Pero ya volveremos a este punto Mientras esto ocurría no se hablaban de cómo estos aparatos no están siendo fabricados Y mucho menos las aplicaciones para cuidar de nuestros niños Que en mi humilde opinión son la población más vulnerable detrás de todo lo que hacen con estos desarrollos Sino que estas cosas son fabricadas por personas que simplemente quieren que veas el siguiente video Y el siguiente video y el siguiente post y la siguiente foto y así ¿Ya probaste este nuevo filtro? ¿Ya compraste este nuevo producto? Lo peor de todo es que se meten con su necesidad de aprobación Al aumentar la ansiedad y la depresión entre adolescentes y pre-adolescentes También se ha aumentado su ingreso a instituciones mentales E incluso ha duplicado y hasta triplicado los casos de suicidios Y es que es la generación Z la más afectada de todo esto Pues crecieron utilizando redes sociales Así que ellos son una generación más depresiva, más ansiosa y mucho más frágil Lo que llaman la generación de la porcelana Debido a todo esto también caen los números de relaciones sociales Caen los números de relaciones románticas Y la cantidad de citas ya no es la misma que hace unos años Pues estos chicos prefieren sumirse todo el día en las redes sociales Y no los culpo, es realmente adictivo Son los niños los que de verdad están sufriendo En el documental dicen Las redes sociales están matando personas Y es que son niños que ni siquiera pueden controlarse para hacer sus tareas Sus trabajos del colegio Pues todo el tiempo están pendientes de lo que sucede acá Antes los niños contaban con la protección de los adultos Que no los dejaban ver cualquier cosa en televisión Los programas no aptos para ellos eran cancelados Y simplemente no se transmitían Sin embargo no hay nadie que controle eso detrás de las redes sociales Es increíble darse cuenta como ninguno de ellos Permiten que sus hijos tengan redes sociales o aparatos Como este hasta cierta edad Incluso muchos de ellos para poder trabajar Desinstalan todas sus aplicaciones Que les hacen perder tiempo O crean programas que disminuyen el uso de ciertas aplicaciones Para lo mismo Para no perder el tiempo El nivel de adicción que se nos crea con nuestros dispositivos móviles Es comparado con el de un chupete para niños Es un chupete digital Un chupete que utilizamos cuando estamos ansiosos Aburridos Cuando vamos en el bus Cuando estamos esperando a alguien Y en general en cualquier momento Volvamos entonces al caso del joven sin celular Tiene que pasar una semana sin conectarse Sin redes sociales Y para este momento ya ha acumulado una cierta cantidad de horas Y por ende comienza a subir su ansiedad Se siente solitario Y desconectado de su grupo social Lo que es apenas lógico Porque no tiene como entablar una comunicación con sus pares Y aunque lo intentó con fuerza Cae en la trampa y no logra su objetivo En ese preciso momento me puse a pensar si yo sería capaz de hacerlo Dejar de lado mi chupete digital Y no ver ninguna red social durante una semana Tal como el personaje de nuestra historia Una semana sin ver las fotos de mis amigos Sin saber quien cumple años Porque yo no volví a acordarme de ninguna fecha Soy muy malo para eso Y Facebook es el que me avisa Una semana sin ver videos de YouTube Ese si me va a dar duro Sin entrar a Twitter Sin ver fotos y diseños que me gusten en Pinterest En general Una semana sin conexión Pero entonces pensé Es imposible que una pequeña pantalla negra Se lleve mi tiempo Sin que yo me oponga Y me controle la vida Así que aquí va el reto Por ahora para mí Pero también para algunos de ustedes Todo aquel valiente que se sienta preparado Para combatir la ansiedad Y que tenga la suficiente capacidad mental Para estar desconectado una semana Obviamente por cuestiones de trabajo Whatsapp y el correo No entrarían en este juego Y obviamente no significa Que dejaría de hacer videos Todo lo contrario Tengo la teoría de que Este reto me ayudaría A ser mucho más productivo en YouTube Y quizás pueda hacer más contenidos Al no estar mirando mis redes sociales Todo el tiempo Sin embargo tendré reglas Así que solamente lo utilizaré Desde mi computador Y con el único fin de subir videos No deberlos Llamaré a esto El No Social Challenge Una semana completa Sin utilizar redes sociales Un total de 168 horas Y en realidad No sé que tan fácil O difícil será Pues aquellos que me conocen Saben Que me la paso divagando En este aparato Así que hoy Delante de todos ustedes Vamos A desinstalar Mis aplicaciones Ok Comencemos con esto Tengo un montón de cosas No voy a quitar Spotify Porque es la aplicación Que utilizo Para escuchar música Obviamente Entonces vamos a empezar Por aquí Redes sociales Voy a dejar Whatsapp Pero Instagram Tengo cuatro cuentas En Instagram Que no necesito ver Por ahora Twitter Otras cuatro Creo Adiós Se va Facebook Adiós Se va No puedo publicar Los videos En el Team Tintero Por favor Alguien publiquelos YouTube Ah No lo puedo desinstalar Vamos a removerlo Y no lo vamos a mirar YouTube Studio Adiós Se va Desinstalar Así que Pues por ahora No puedo contestarles Mensajes Ni Nada Absolutamente nada Pinterest Pinterest Se va También Adiós LinkedIn Bueno Este también es como de trabajo Pero También Da notificaciones Así que Adiós Por ahora Y Messenger Por este lado Adiós Estaba pensando en esto Bueno Behance Behance es para ver Trabajos que hemos hecho Y personas que también Comparten trabajos de publicidad Y diseño Adiós No necesito esas notificaciones Por ahora De aquí no necesito Quitar nada más A bueno Distrito Animal Si les gustaría Adoptar Esta aplicación Es para ustedes Por si quieren Perros o gatos Adoptados Pero por ahora No lo voy a hacer Así que Chao No sé por qué La tengo en este momento Netflix No voy a perder el tiempo Viendo Netflix Adiós Y Pluto TV Que es como otro Netflix También Adiós Se fue ¿Qué más podría quitar? Ja Obviamente los juegos Que nunca utilizo Si no sé por qué Los tengo descargados Se van Adiós Este Dos Voy a meter dentro De este reto Otra aplicación Que me la paso mirando Que es Mercado Libre Compre o no compre cosas Pues todas mis últimas compras Han sido por ahí Pero Chao No me sirve Vamos a esta carpeta De educación Domestika Manda Notificaciones Con videos De creadores Adiós No necesito hacer clases Ahorita Cake También es para aprender inglés Para mejorar el inglés Mediante videos Bueno Por ahora no lo voy a utilizar No quiero ver videos Y perder el tiempo en eso Chao Duolingo lo voy a dejar Porque es probable Que utilice mi tiempo También para Practicar mi inglés Y aprender francés Así que bueno Ya Listo No tengo más aplicaciones Que pueda quitar El resto son cosas Que voy a utilizar Por el trabajo Así que Que comiencen los juegos Así que cuéntenme ¿Serían ustedes capaces De durar 168 horas Sin sus redes sociales? Escríbanme abajo En sus comentarios Si creen que lo voy a lograr O si voy a caer La mitad del camino Si este video les gustó No olviden dejarme un like Es gratis Y a mi me sirve Un montón También recuerden Que pueden suscribirse Dándole al botón De suscribir Y automáticamente Serán acreedores Del derecho De darle a la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que suba Un nuevo video También recuerden Que pueden seguirme Acá en mi Instagram Esa fantástica red social Que hará que ustedes Y yo Tengamos una relación De amistad Mucho más cercana Y aunque esta semana No les vaya a contestar Nos vemos la otra semana En todas mis redes También me gustaría Pedirles Algo que nunca Les había pedido Que compartan este video Con sus amigos Sus familias O quien sea Porque yo No puedo hacerlo Y ya No siendo más Por este video Me despido No sin antes Recordarles Que los quiero Bye Oigan Ya que estamos en estas ¿Por qué no extendemos Este reto Del no social challenge A otros creadores Por ejemplo Los miembros Del team Tintero ¿Será que ellos Se atreverán A pasar toda una semana Sin redes sociales Solamente whatsapp Y el correo Ustedes que creen El correo El correo Gracias por ver el video.